O sea que si vosotros queréis enseñar a vuestros hijos a ser unos racistas, machistas, homófobos, transfobos, etc, etc, etc Tranquís, que yo voy a seguir enseñándoles todo lo contrario, os guste o no Estoy adoctrinándoles una ideología que vosotros no queréis Bien, denunciadme, la ley me protege porque ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Ey, ustedes que todos lo saben, díganme ¿Cuál compañía tiene más contenido peligroso para nuestros hijos? ¿Disney? O la más peligrosa, Nickelodeon Yo no lo sé, ni me importa ¡Ja! A mí sí me importa Porque mientras hemos estado tan entretenidos con lo que Disney está haciendo Hemos descuidado lo que Netflix está haciendo, Paramount Plus o Cartoon Network Y en especial ¡Nic, nic, 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 nicoloria! Mmm, este grano pica y lo vamos a rascar De eso vamos a hablar hoy en Inspirados TV Con Pablo Rosales Para todos los que están preocupados creyendo que yo les voy a decir Que Disney son puros angelitos Y que están procurando el bien para nuestros hijos ¡Manda fuego, señor! No he venido a decirles eso Porque miren, Disney está bien enfocado Sus dos temas más importantes son El feminismo y el satanismo Sí, el feminismo porque no dejan de hacer películas sobre mujeres Sobre chicas Una tras otra Una tras otra Chicas empoderadas Chicas que están sufriendo Chicas que ocupan el lugar de los hombres Chicas que se besan Etcétera Y por el otro lado Disney sigue haciendo aquel asunto de Las otras dimensiones Círculos de fuego Personas que hacen ritos Etcétera, etcétera Así que nos queda comprobado que Disney tiene dos temas Que les encantan Feminismo Y satanismo Pero, pero, pero Respecto a Nickelodeon Van con todo Van en serio Y van descaradamente En resumen Mientras Disney saca una película Donde dos mujeres se besan Estoy hablando a ti Buzz Lightyear ¡Manda fuego, señor! Mientras tanto Nickelodeon tiene Temporadas enteras Llenas de personajes LGBT Que son protagonistas Y es más Cuando retoman a algún personaje viejo Del Nickelodeon de antes ¿Se acuerdan de ese Nickelodeon de antes? ¡Hey, Iro! ¡Hey, Iro! Ese Nickelodeon de antes Cuando retoman a un personaje Del viejo Nickelodeon Lo sacan del closet Ya, ya nos exhibiste ¡Ya! Por eso Y por muchas cosas más Aquí les presento La infame lista De los 10 programas De Nickelodeon Más peligrosos Y que sobrepasan Uf, por mucho A Disney Les aclaro que los primeros 5 personajes Son muy, muy, muy conocidos Porque son personajes Viejos de Nickelodeon Que han sido retomados Para ser sacados Del closet Comenzando por el Número 1 Bob Esponja Aceptémoslo Aceptémoslo Bob Esponja Ya despertaba sospechas Pero después Nickelodeon Se aseguró De convertir Esas sospechas En orgullo Orgullo Gay Bob Esponja Bob Esponja Pertenece a la comunidad LGTBIQ Según una publicación De Nickelodeon Sin embargo En el 2005 Su creador Stephen Hillenburg Dio una entrevista A la agencia Reuters Donde rechazaba Que Bob Esponja Y otros personajes De fondo de bikini Fuera homosexuales Nunca pretendí Que fueran homosexuales Los consideró Casi asexuales Vamos al personaje Número 2 Red y Stimpy Según John Crickfalusi El creador De los personajes Red y Stimpy Eran una pareja Gay Y no solo eso Sino que son Una pareja Interespecie Perro-gato No podía esperarse Algo sano Por parte del dibujante Quien estuvo acusado De acoso A menores ¿Qué es eso? Para que no quede Ninguna duda Les voy a mostrar El infame video Que recorrió Todas las redes sociales Un video Que había estado Escondido Un video Antes de Nickelodeon Que reflejaba La verdadera naturaleza De Red y Stimpy Es un video Sucio Los adultos Lo entenderán Perfectamente ¿Qué es eso? Sucio Sucio Más sucio Que cualquier cosa De Disney Nickelodeon Manda fuego Señor Aquí vamos Con el programa Número 3 No se lo imaginan De verdad Nadie se lo puede creer Los Rugrats Y no Tranquilos No es Carlitos Carlitos Te dejo Muchos besos Y apobachos Yo soy Carlitos Y el de aventuras Y pañales Besos Bye Pero el punto es que Han relanzado A los Rugrats Pero no en Nickelodeon Sino en Paramount Plus Muchos en Latinoamérica No nos habíamos dado cuenta Que tomaron a la mamá De Philly Y Lily Y la sacaron Del closet Para muchos Esto no es ninguna sorpresa Porque la señora Usaba ropa Bastante extraña Miren esa camisa Con el símbolo De mujer Esa es la ropa Extraña Y además La señora tenía Comportamientos Bastante machistas Y a propósito Le habían puesto A un esposo Bastante amanerado Que vergüenza Anda a fuego señor Para los dos Pero bueno Nickelodeon sacó Del closet a la señora Y aceleró un poquito más A tal grado Que hay mucha gente Que está indignada Porque han desaparecido Al papá De Philly y Lily Y ahora relacionan A la mamá De Philly y Lily Con puras mujeres Así está Nickelodeon Peor que Disney Número 4 La vida moderna De Rocco Si la vida moderna De Rocco De hecho Hice un video Sobre esto Cuando habían Cancelado mi canal De YouTube Creo que algunos De ustedes No lo vieron Pero les hablaba De cómo El hijo de los señores Cabeza grande Estos sapos Que están aquí El hijo de los señores Había desaparecido Durante un montón de tiempo Y de repente Regresa No así Sino que regresa Convertido en una mujer Convertido en una mujer Convertido en una mujer ¿Qué es eso? Y hablan literalmente De la vida trans En una película infantil Regresaron a Rocco De la tumba De los cartoons Solo para apoyar A todas las familias Más extrañas Del mundo Y no presentaron A la familia Que genera Y aporta A los hijos A la sociedad Y a las civilizaciones Hey Blue Look at all these families This family has two mummies They love each other so proudly This family has two daddies They love each other so proudly And these babas are non-binary They love each other so proudly Trans members of this family All love each other so proudly Una hora this place Happy Pride Month ¿Qué es eso? Por Dios Con este tipo de adoctrinamiento Para muchos niños La familia de papá y mamá Llegará a ser La cosa más extraña del mundo Y lo más normal sería Ser hijo de Tres drag queens ¿A ustedes les parece eso? Sensato Aunque sea un poquito A mí tampoco Déjenme sus comentarios ahí Ah Y ya que andan por ahí Si quieren dejar un Gracias O algo Un regalito No me opongo Ahora vienen Cinco programas Que muchos de nosotros Tal vez Nunca hemos visto Mucho más Y ya estamos Creciditos Sin embargo Entre los niños Y jóvenes Son muy 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 Famosos Comienzo con el programa Número 6 Y estoy hablando De Henry Danger Echen un vistazo Puro y duro Pero 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 Danny Danger No es el único programa En el cual Nickelodeon Mete a un actor Cuyas preferencias Están bastante desviadas Porque además Se encuentra el programa De Thundermans Para que tengan una idea Este muchacho El actor Jack Grifo En la vida real No es eso Sino que es Esto Y esta es una estrategia Todavía más intensa Para adoctrinar a los chicos Porque una cosa Es que Un personaje dibujado Haga esto O haga lo otro Todavía se toma Como un chiste O como Una locura Pero cuando una persona De la vida real En su vida real Tiene este tipo De tendencias Hace que los chicos Lo sigan Lastimosamente Nuestros hijos Eligen pensar Como piensan Sus ídolos Y si así es la vida De este muchacho Probablemente Existe toda la intención Por parte de Nickelodeon Para que Los niños También sean así En la posición Número 8 Y antes de presentársela Díganme ¿Ya les duelen Los ojos De ver tanto Adoptinamiento? En la posición Número 8 Tenemos a Los Casa Grande Esta serie Es desconocida Para la gran mayoría De nosotros Pero Que toda la gente De México Ponga atención Porque esta es Una serie Sobre mexicanos Totalmente Enfocada Para los mexicanos Para promover La disesualidad ¿Qué es eso? Posición Número 9 Ya casi terminando Una serie De verdad Asquerosa Se llama Dor Van Dango No les basta Con tener A un unicornio All I need Is one special Ingredient Hey 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 How to be cool I can't drop A rainbow butt cloud On command I'm a freestyle Tutor ¿Qué es eso? Y finalmente En la posición Número 10 The Loud House La serie Más descarada De Nickelodeon Mostrando El romance Entre dos niñas Mostrando Una pareja De dos hombres Casados Que crían hijos Oh yeah This one kid Is super special My dad Dive to my dad On their first dates ¿Qué es eso? Esta es una serie Que no pierde Una sola oportunidad De mostrar A dos personas Del mismo sexo Besuqueándose Aquí es donde Yo le pregunto A todos ustedes ¿Ya? 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 ¿Ya me dejan Llamarle en posición? ¿O todavía Tenemos que llamarle Conspiración? Dios De Dios Ahora bien Para finalizar Puede ser que en tu país El mismo estado Este adoctrinando A tus hijos A través de la escuela Puedes tomar cartas En el asunto Hacer un esfuerzo Con tu pareja Buscar a Dios Conseguir otro trabajo O hacer lo que sea Para poner a tu hijo O hija En un colegio Donde tengan tus mismos valores Hay muchos Dios ha permitido Que los haya Y mientras los haya Hay que ocuparlos Vamos a llenar Esos colegios De nuestros hijos Para que nuestros hijos Sigan escuchando en la escuela En su etapa de formación Sigan escuchando Los mismos valores Que nosotros como padres Tenemos ¿De acuerdo? Pero por otra parte Nosotros como padres Tenemos que tomar control Del adoctrinamiento en casa Y tenemos que restringirlo Hay que eliminar Nickelodeon De nuestras casas Porque nuestros hijos Están en formación Y por lo tanto Son fáciles de adoctrinar Miren lo que dice la Biblia Entonces ya no seremos Inmaduros como los niños No seremos arrastrados De un lado a otro Ni empujados Por cualquier corriente De nuevas enseñanzas No nos dejaremos llevar Por personas Que intenten engañarnos Con mentiras Tan hábiles Que parezcan la verdad Ya ven La misma Biblia Reconoce que los niños Son fácilmente adoctrinables Y que son llevados De un punto A otro Hay gente que Usa Una labia Tremendísima Y saben cómo Utilizar estrategias Para cambiar El pensamiento De los niños Que no han sido formados Todavía Así que Elimina el adoctrinamiento A un esfuerzo Por poner a sus hijos En el lugar correcto Me refiero a un centro educativo Que tenga los mismos valores Que usted Pero sobre todo Haga su trabajo Eso es algo Que su hijo Se lo va a agradecer Y si usted no hace su trabajo Es algo Que usted va a lamentar Muchísimo Si está de acuerdo Si está de acuerdo conmigo Comparta este video Ese es el mejor like Que puede darme Si tiene tiempo Y quiere desvelarse Conmigo por las noches Estamos estudiando Lo que dice la palabra de Dios Y vemos las noticias Y las filtramos A través de lo que dicen Las sagradas escrituras Si quieren apoyarme Para que siga haciendo Más videos como este Les dejo en el comentario Destacado un link De Paypal Donde ustedes pueden Seguir apoyando O pueden hacerlo A través del super gracias Que está aquí en este video De acuerdo Yo ya me voy Ha sido cansadísimo Me estoy muriendo De calor Y hay un hombre Que está ahí Que quiero usar el taladro Manda fuego señor Así que ya me voy De acuerdo Compartan este video Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos en un video nuevo Y miren Para toda aquella gente Que está diciendo Parla, parla, parla Ya nos están quitando Un canal más Y del fondo de mi corazón Te quiero decir una cosa Pibio